Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum El respeto al difunto en el Islam Dice el sagrado Corán surah 3 Aleya 185 Cada uno gustará la muerte Pero no recibiréis vuestra recompensa Integra hasta el día de la resurrección Dios da la vida y da la muerte por lo tanto en el sura 2 versículo 154 dice y no digáis de quienes han caído por Dios que han muerto no, sino que viven pero no os dais cuenta la muerte no es la etapa final de la vida una vez llegado el momento Dios manda a su ángel a quien le corresponda y este se le lleva el alma de persona en un momento inesperado puede que suceda en este instante antes de que tengas la oportunidad de levantarte de tu silla el ángel de la muerte puede aparecerte de repente y por más que estés rodeado de familiares o amigos nada podrá ser alterado ellos no podrán protegerte de la muerte por ello nunca olvides que el destino de cada alma depende de Dios y Él decidirá cuando la persona será devuelta a su Señor en la que le llamamos muerte es solo devolverles las almas donde venimos ¿alguna vez has pensado que experimentas cuando en el momento de la muerte? nunca eres un objeto del que debemos extraerle enseñanzas en definitiva el error yace en su incapacidad en prepararse para la futura vida en última instancia si no aceptan la muerte esto los llevará a un tormento eterno nunca pienses que la muerte es el fin del mundo por el contrario es el comienzo de la vida eterna es la vida que le corresponde a cada uno de acuerdo a sus actos y por lo tanto no se puede modificar la muerte es una puerta hacia la felicidad y la salvación en caso de que la persona haya complacido a Dios pero para aquellos que le han dado la espalda es el comienzo un tormento sin fin Dios hace que el hombre pase por diversas experiencias que le hagan recordar la muerte y el más allá en el momento del moribundo empieza a prepararse el viaje del más allá el musulmán moribundo sea hombre o mujer joven o viejo en el momento de agonizar debe estar echado sobre la espalda con la planta de los pies hacia la quibla la caaba en la meca es precaución obligatoria intentar por todos los medios colocarlo de este modo aunque a veces no resulte posible hacerlo si no es posible se intentará por precaución por precaución sentarlo o recostarlo sobre el costado izquierdo o derecho que su cuerpo manteniendo siempre su cara en dirección a la quibla a la caaba no es necesario pedir permiso a los familiares para hacerlo es preferible hacerle al moribundo para que los para que repita los dos testimonios de fe y otras creencias verdaderas todo de forma que lo comprenda es preferible repetirle al moribundo hasta que muera las siguientes súplicas de modo que las comprenda y repita Dios mío perdóname lo abundante de mis desobediencias a ti y acepta de mí lo poco de mis obediencias oh quien acepta lo poco de obediencia y perdona lo abundante de desobediencia acepta de mí lo poco y dispénsame de lo abundante de mis faltas ciertamente tú eres dispensador perdonador Dios mío ten misericordia de mí pues tú eres misericordiosísimo es preferible llevar al que agoniza al lugar donde habitualmente hace sus plegarios si no se opone a ello es preferible recitar en presencia el moribundo los siguientes capítulos del Corán el sur ayasín 36 asafat sura 37 al asaf sura 33 ayatul cursi sura 2 versículo 255 y recitar del Corán todo lo que sea posible todo sura que nos sepamos del sagrado Corán se debe evitar dejar solo al moribundo colocar un objeto pesado sobre sus vientres dejar un hombre impuro que no se haya purificado después de eyaculat o una mujer que tenga la menstruación hablar demasiado llorar cerca de él dejarlo rodeado de mujeres o en este siglo 21 evitar dejarlo con soldados enemigos que no creen en la otra vida y que tengan la certeza que la muerte pertenece a Dios realmente este es mi tema hablar sobre que tanta importancia tiene el muerto en el Islam quería empezar el segundo sermón hermanos en la senda del Islam sobre que es la importancia y refutar a lo que le hicieron a estos soldados a estos supuestos talibanes que ya no son seres humanos entonces yo dije no antes de empezar quiero empezar con un sermón que se llame el respeto que respeto tiene el muerto en el Islam yo a veces hablo del respeto que se debe hacer a la mujer en el Islam y a veces le pregunto a los mismos musulmanes cuénteme y dígame enuméreme cinco de las virtudes y bondades que tiene que uno le debe hacer a las mujeres y ellos no saben solamente saben que el Islam ayuda y defiende a las mujeres pero no saben cómo antes de hablar de ver lo malo que hicieron lo que podemos enojarnos como musulmán queremos saber qué tanto los musulmanes valoran a sus muertos por eso es este primer sermón el muerto debe cumplirse con unos ritos especiales y nadie puede acabarlo con sólo tirarlo al mar como algunos dicen ¿por qué? porque no se puede en el Islam no se hace eso y el que diga eso entonces no conoce nuestro juicio o porque lo conoce lo está violando el mandato después del fallecimiento es recomendable cerrar la boca los ojos y la mandíbula del muerto extender sus brazos y piernas y cubrirlo con un paño encender luz en el lugar donde falleció avisar a los clientes para que participen del cortejo fúnebre y que se apresuren en su entierro es obligación para todas las personas que hayan alcanzado la pubertad hacer primero el baño mortuorio es el primer paso que se le hace a un musulmán hoy día es un musulmán pero yo creo que a todo ser humano que crea en el altísimo y se someta a la voluntad divina pero hoy en día lo están haciendo solamente o en una forma obligatoria a los musulmanes porque las otras religiones se lo han dejado a las funerarias que hagan ese trabajo en el islam los mismos creyentes de fe que tienen que hacer se deberá pedir permiso al tutor del difunto para llevar a cabo el baño mortuorio la colocación de la mortaja la oración mortuoria y el entierro del difunto el esposo será el responsable en el ritual mortuorio de la mujer y en segundo lugar participarán con preferencia sobre las mujeres parientes los hombres que heredan de ella el baño completo al muerto es su obligación a hacer tres baños completos sucesivos al difunto el primero es con agua de loto cidre almés o azufaifo que sea en áfrica y en algunos países orientales dice que el loto la flor de loto se puede dar en países como estados unidos pero son más de tres mil décadas de treinta décadas es decir tres mil años para verse una flor de loto en estos países el segundo con agua de alcanfor el alcanfor si es conocido en nosotros y el tercero con agua pura la proporción de loto y alcanfor no debe superar la cantidad de agua de modo que esta se transforme en agua de loto como decimos mudab si no fuese posible obtener el loto o el alcanfor o el uso de los mismos estuviese prohibido es su obligación cambiarlo por agua pura en el primero que era loto se hace la intención que agua que aunque no conseguimos loto hacemos la intención con agua pura que ahí también en nuestra intención era echarle loto aunque no tenga en la segunda que no tengamos alcanfor nuestra intención era alcanfor pero porque no tenemos alcanfor hacemos la intención que alcanfor y la tercera si es fácil porque es agua pura quien realiza los baños completos mortuorios deberá hacerlo con la intención de cumplir con los mandatos divinos cuidando de proceder así hasta finalizar el tercer baño de lo contrario todo el ciclo deberá repetirse el niño muerto a partir del cuarto mes de embarazo debe recibir los baños completos mortuorios si tiene menos de cuatro meses de gestación basta con envolverlo en un paño y sepultarlo si un hombre cumple los baños completos mortuorios de otro hombre o una mujer de otra mujer les está permitido ver el cuerpo desnudo del difunto o de la difunta excepto suceso está prohibido mirar el sexo del muerto o de la muerta el que cumpliendo el ritual del baño mortuorio no respeta esta norma comete un acto de desobediencia grave pero el ritual que realiza no pierde su valor si alguna parte del cuerpo del muerto estuviera impura deberá lavarse antes de comenzar a hacer el baño mortuorio es precaución preferible limpiar todo el cuerpo del muerto antes de comenzar a hacerlo el segundo que es obligación para nosotros después de haberlo bañado es el mandato sobre la unción el perfume del fallecido es el alcanfor para nosotros por lo tanto una vez acabado el baño mortuorio es necesario untar con alcanfor la frente las palmas de las manos y la punta de los dedos gordos de los pies y es preferible untar también la punta de la nariz del difunto y es necesario que el alcanfor esté molido sea fresco y guarde su perfume es preferible comenzar untando la frente del muerto y luego no será necesario observar un orden en las otras partes es desaconsejable perfumar el cuerpo del difunto con otra sustancia que no sea en el alcanfor por ejemplo almizcle ambar incienso incienso y esencias el tercero punto que es obligación en el islam ojo y si no hay nadie es kafair es suficiente con una persona pero si no hay esa persona que le haga todas estas obligaciones al muerto es harán es pecado para todo han cometido pecado todos los musulmanes de esa ciudad de esas de ese barrio o de ese país mandato sobre la mortaja el tercer punto del mandato sobre la mortaja la mortaja para un musulmán debe costar de tres paños los cuales se denomina el adelantal que deberá cubrir el cuerpo desde el ombligo hasta las rodillas o si no desde el pecho hasta los pies ve la camisa deberá cubrir el cuerpo desde los hombros hasta la media pierna dice la envoltura la envoltura que le llaman envoltura que deberá ser lo suficiente largo como para atarlo en los extremos del cuerpo y tan ancho como para encimarlo que queda arropado totalmente no se prohíbe si los herederos son púberes y lo permiten se utiliza su herencia para hacer una mortaja de mayor tamaño que le indicaba en el punto anterior como obligatoria se debe dejar en claro en su testamento que su dinero sirva para comprar la mortaja o dejar sobre sobreentendido es obligación que la mortaja de la mujer sea costeada por su esposo aunque ella tenga dinero propio es recomendable proveerse en vida la propia mortaja la mortaja el loto y el alcanfor esa es una herencia el cuarto punto obligatorio son mandatos sobre la oración del fallecido es obligación rezar la plegaria del difunto delante del cuerpo de todo musulmán muerto incluso si es niño antes de colocarlo en la tumba el niño debe tener siete años cumplido la plegaria del difunto se debe realizar después de haber efectuado el baño mortuorio la unción del cuerpo con alcanfor y la colocación de la mortaja si la oración hace antes o entre estas etapas del rito no es válido aunque se hayan hecho por olvido o desconocimiento para terminar en el segundo sermón cumplimos con los rituales del baño mortuorio y ahora si la importancia del musulmán después de muerto vamos a dar claro una cosa es obligación tener la mortaja compremos la mortaja no tengamos miedo por la muerte lo más seguro que tenemos es la muerte Dios da la vida cuando viene alguien van a ser alguien que hacemos le compramos todos los accesorios para que nazca así mismo para que muere y si no lo compramos nosotros porque es lo más seguro que tenemos bismillahirrahmanirrahim wala serina linsana la fechuz ilaladina amanuámin usalechati watasubilchati watasubistab